Desde el mediodía de este lunes 2 de noviembre, el Instituto Nacional de Seguros inició el cobro del derecho de circulación o marchamo correspondiente al año 2021. En total se pondrán al cobro 1.568.375 recibos. También el Ministerio de Hacienda habilitó autogestión, que es un sistema mediante el cual se puede consultar el valor fiscal del vehículo e impuesto a pagar, así como remitir cualquier reclamo. Para este periodo existen varias particularidades. Una disminución del 6% en el seguro obligatorio automotor, disminución en el impuesto a la propiedad de todos los vehículos, la implementación de la ley para el alivio en el pago del marchamo 2021. Si bien desde octubre el Ministerio de Hacienda trasladó a Lins la información sobre los valores fiscales e impuestos a cobrar para el 2021, según la normativa vigente hasta ese momento, este fin de semana fue necesario volver a cargar por completo esa información con los ajustes de la nueva ley. La puesta en marcha de este proceso fue posible por el trabajo coordinado entre los equipos técnicos de Hacienda y de Lins, que permitió aplicar la nueva normativa a las bases de datos de ambas entidades y cargar la información, solo dos días después de aprobada la ley. Con este cambio se buscó garantizar que la reducción del impuesto a la propiedad se viera reflejado en la flotilla vehicular del país y definir las acciones a seguir vía reglamento para aplicar los casos de excepciones establecidos en la ley. Más allá de poner al cobro el marchamo a la fecha establecida en el reglamento, el objetivo era lograr este inicio mostrando ya la reducción en las tarifas que fueron fijadas por ley, que las personas afectadas por la pandemia puedan a partir de este momento cancelar los montos correctos aplicando el rebajo correspondiente, según aseguró el gerente general de Lins, Luis Fernando Campos. Cabe indicar que el vehículo puesto al cobro que posee el marchamo más caro para el periodo 2021 corresponde a un Porsche modelo 2019 por un monto de 8.468.558 colones, mientras que el vehículo que tiene el marchamo más bajo es un Ford modelo 1989 que tendrá que cancelar 55.858 colones.